Señoras y señores, vamos a empezar bonito, de una bellísima manera, como se merece, con uno de los temas nuevecitos, nuevecitos, que hace un ratito estábamos conviviendo con los amigos del grupo, con Fusión, gracias a Publicidad de Chisos, de verdad, muchas gracias, Cardanito, vamos a echarle ganas, señores, como se debe, vamos a presentar lo bonito, de lo bonito, de lo bonito, que hemos programado y hemos trabajado para este momento. ¡Qué bonito suena! ¡Qué bonito empieza! ¡Y qué bonito es el nudo de la cumbia! ¡Échale el ritmo! ¡Eseñito! ¡Échale, échale, échale sabor! ¡Que venga el ritmo de mi cumbia! ¡Sonido pagano! ¡Y todo sucio con payasos! ¡Sin payasos no hay fiesta! ¡Qué bonito es! ¡Hoy nos acompaña! ¡Pan a saludar! ¡Grupo Confusión! ¡Con, con, 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 confusión! ¡Hoy nos acompaña el PIRUS! ¡Compartiendo cabina! ¡Hoy en el Foro Fantasma! ¡Hoy me estoy enamorando! ¡Yo me estoy enamorando! ¡De qué forma de mirar! ¡Iniciamos bonito! ¡Qué bonita manera de iniciar! ¡Hoy nos acompaña el ritmo! ¡Tres, dos, uno! ¡Que venga el ritmo! ¡Porfis, mi changui! ¡Porfis! ¡González! ¡Sonido pagano! ¡Y todo sucio con payasos! ¡Te desamanecemos bonito! ¡Hacía arrancamos! ¡Eh! ¡Rey de Mendoza! ¡Que venga el ritmo! ¡Y el sabor de la cumbia! ¡Algo de los babos, de los babos, de los babos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Solo mismo mismo otro episodio, de los babos. ¡ efficiently! ¡An думаю! ¡Presente, me tiras pan o changui! ¡Porfavor! ¡Pon en la pagina! ¡Ya! ¡Así iniciamos bonito! ¡Y algún día te tendré! ¡Yo me estoy enamorando! ¡Se llama Me estoy enamorando! ¡Eh! ¡Sos llamamos de el Grupo Confusión y Publicidad de Jesus! Corazón Echen el rey Esta noche Para saludar Para el chaleco Voy La peste y el comandante Mister Faro Esta noche Ya no puedo estar sin ti El famoso genrus Titla Titla Que bonito es Así no toca pagano Échale mi guiso Ya te extrañaba Esta noche Para saludar Un saludo para Los buscas De la libertad Serán los Budas Esta noche de la libertad Y de la Romero Mi compadre Carlos Échale bonito Esta noche Yo me estoy imaginando Para el sonido Nayeli Que está de mantener largo Yo me estoy enamorando Que bonito aquí sucede Bacano Esta noche Organización Morito Dice Don Pedro Dos guion dos cuatro El famoso Pablo y el famosísimo Carlitos Échale el rey Esta noche Si la toca Pagano Esta noche Princesita JG Rascalita la Bella Tierra de Cumbia Para la grandeza Desde pequeño Esta noche es unido Chaleco Boys Desde Mozo, Puebla A Chinga Toluca Organización MBA En mis conchas Hoy nos acompañan Compartiendote vidas Con mi compadre Carlos Pirus Esta noche Edgar Ramos Saludos para Maricane Isabel Eña Hoy nos acompañan Alex Y Edgar Desde San Pablito Almonte Trascada Marca Miguel De Jesus Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño Sería muy feliz Que bonito es Corazón Ya me extrañaba el Chabri Hoy nos acompañan El famoso Jesus En Capila Toda la gente de Toluca La Bella Gus Meri Y el famoso DJ Huepa Echele bonito es Que se vea rico Y también que se acaba Se va Se fue